Hola, soy Santiago de la Escuela Macay de Rafaela. Soy Franco Yacob de la Escuela Domingo Cortino Sarmiento de Lebo. Soy Morena Gorocito de la Escuela Bernalino Rivadavia de Socristoma. Genial chicos, ¿y dónde se encuentran hoy? En Pepe. ¿Y cómo la están pasando? Muy bien. Bueno, cuéntenme más o menos qué estuvieron haciendo, a dónde, qué juegos fueron. Estuvimos en los spinner, en la montaña. ¡Vamos al show de lobos chicas! ¿Qué más? ¿Para dónde vas? En el cubo. En el spinner. ¿Autochocadores? Autochocadores. Genial, ¿y ahora dónde van a ir? Vamos a ir a ver el show de lobos. El show de lobos y el show de la maestra. Buenísimo, ¿aquí nos estaría mandando un saludito? A mi familia y a mí. Bueno, tira un besito.